ESTE ES JAMES ROBIN, EL JUEZ FEDERAL EN SEATTLE QUE DESAFIÓ A DONALD TRUMP. SU DETERMINACIÓN CONGELAR LA ACCIÓN EJECUTIVA DEL PRESIDENTE QUE VETA Siete PAÍSES ÁRABES DESPUÉS DE QUE DOS ESTADOS WASHINGTON Y MINESOTA APELARAN EN CORTE POR CONSIDERARLA ANTICONSTITUCIONAL. LA LEY ES UNA COSA PUDEROSA, TIENE LA HABILIDAD DE QUE TODOS LA RESPETEN Y ESO INCLUYE EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DIJO EL FISCAL DE WASHINGTON. EL JUEZ AHORA VA A EVALUAR PARA TOMAR UNA DECISIÓN FINAL DE SI ESTO VA A SER PERMANENTE O VA A SER TEMPORERO O SI SE VA A ELIMINAR. ES UNA DETERMINACIÓN QUE LE HA RUINADO EL FIN DE SEMANA DE DESCANSO AL PRESIDENTE TRUMP JUNTO A MELANIA EN LAS PLAYAS CALUROSOS DE PAWN BEACH. LA CASA BLANCA RESPONDIÓ CON FUERZA. EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA EMITIRÁ SUSPENSIÓN DE EMERGENCIA DEFERENCIA DE ESTE INDIGNANTE ORDEN. INSISTIENDO, LA ORDEN DEL PRESIDENTE BUSCA PROTEGER EL TERRITORIO NACIONAL. DIEZ MINUTOS MÁS TARDE EN UN COMUNICADO CORREGIDO, LA CASA BLANCA RETIRÓ LA PALABRA INDIGNANTE. LA ORDEN EJECUTIVA DE TRUMP HA GENERADO RECHAZO Y PROTESTAS EN TODO EL PAÍS. EL LÍDER DEMÓCRATA RÁPIDAMENTE REACCIONÓ A LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ CALIFICÁNDOLA DE UNA DETERMINACIÓN DE LA CORTE, TRUMP DEFENDIÓ SU ORDEN DICIENDO QUE SE TRATA DE UN PROCESO PARA ASEGURARSE QUE LOS QUE ENTREN AL PAÍS TIENEN BUENAS INTENCIONES. PERO ESTA MAÑANA, YA CONOCEDOR DE LO OCURRIDO, ESTALLÓ EN TWITTER Y DIJO, LA OPINIÓN DE ESTE SUPUESTO JUEZ, QUE ESENCIALMENTE QUE SE LE QUITA LA APLICACIÓN DE LA LEY A NUESTRO PAÍS, ES RIDÍCULA Y SERÁ REVOCADA. EL CHOQUE DE TRENES ENTRE TRUMP Y EL JUEZ ROBAN ES EL MÁS DURO REVÉS EN LAS DOS SEMANAS DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN. Y ES TAN FUERTE QUE PODRÍA LLEGAR AL TRIBUNAL SUPREMO. Y PRECISAMENTE ACÁ EN LA FRÍA WASHINGTON, EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL PUBLICÓ HACE ALGUNAS HORAS UN COMUNICADO EN EL QUE DESCARTA AMPLIAR ESTA NORMATIVA A OTRAS NACIONES. POR MEDIO DE ESTE COMUNICADO QUE VEN EN PANTALLA DIJO QUE NO AUMENTARÁ LA LISTA DE NACIONES AFECTADAS POR LA ORDEN EJECUTIVA. SE TRATA DE UNA ACLARACIÓN, ESCUCHE, MUY IMPORTANTE, PORQUE NIEGA LOS RUMORES QUE HAÍA EN PAÍSES COMO COLOMBIA Y VENEZUELA, EN DONDE SE ESPECULABA QUE LA ORDEN SERÍA AMPLIADA PARA INCLUIRLOS. LATINOS EN ESTADOS UNIDOS QUE PODRÍAN VOTAR ESTE PRÓXIMO 8 DE NOVIEMBRE, NO TODOS VAMOS A SALIR A VOTAR, VAN A SALIR A VOTAR. POR QUÉ, POR QUÉ, QUÉ LE DIRÍAS A NUESTRA GENTE?